Cuando te roban 10 segundos Amiga, ¿les puedo robar 10 segundos de su tiempo? Sí Ok Me llaman Romeo Es un placer conocerla 8, 9, 10 Ya, gracias Cuando vas a Oaxaca Lo que se encuentra uno caminando por el centro de Oaxaca Cuando quieres ver a Peter Parker Quiero ver a Peter Parker Quiero ver a Peter Parker Quiero ver a Peter Parker No me hagas spoiler, idiota Mi familia en el Kentucky Cuando no pones para la peda Oye, Roque, ¿no te hará daño tomarte la cerveza así? ¿No te hará daño tomarte la cerveza así? ¿No así sin cooperar? Cuando te encuentras al bicho Un saludo, por favor, muñeca Lo encontré, bro Lo encontré Lo encontré Ay, mi madre, el bicho Nacimientos chingones No lo voy a tirar Uy, va a tirar las figuras Cuando hacen fiesta a tus vecinos Otra vez en tu vida Esta loca No te olvidas Te gustaré Pantito Pantito Te lo juro Paso, mi amor Cuando no te quedan los tamales Mi señora Hizo caldo en tamales Hagan la famosa La primera persona en la vida Que hizo caldo en tamales Tu tía, la metiche Cuando vas a ver al buqui Con cuerno de chivo Y bazooka en la nuca Volando cabezas Al que se atraviesan Somos sanguinarios Locos, bien hondeados Nos gusta matar Cuando andas enfiestado Mami, iba yendo, weá, wey ¿No? Nah, pinche con torreo Eh, manito, wey Espérate, wey Si no vas a prender la lumbra, wey Cuando ya no cabes en el Uber No mames Me aventaron en la cajuela A ver ¿Qué traen aquí? Vamos a ver ¿Qué traen aquí? A ver si Si me conviene Miren Cuando haces el brindis Muchas gracias Dios Por dejarnos pasar así Entre familias Y con tantas comidas Y con lleno de amores Lo quiero mucho Dios le bendiga A los buses, Dios Entonces Amén Cuando tu abuelo es un peligro Yo soy Guillermo Y esto es mi primer tequila Salud ¿Qué tal? ¿Tú me mandaron? ¡Hasta! Hola abuelo ¿Qué tal? ¡A la madre! Ya se paró mi abuelo Ya se paró la abuelo Ya se paró la abuelo ¡Está ganando los prohibidos! ¡Está ganando los prohibidos! ¡Está ganando! ¡Está ganando! ¡Está ganando! ¡Está ganando! ¡Todo con la fe! ¡Está ganando! Agárrate 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 Cuando tus compas se quedan a dormir Mi familia en navidad Mi familia y sus problemas Música cuando si te queda el filtro cuando tu suegra no te quiere tu compa el tiktoker no no quien sabe más yo soy el lavador cuando tu papá se pone celoso cuando te gusta llegar temprano como me encanta llegar temprano para chuparse el avión no hombre como abuelitos chingones cuando pruebas el tonayán cuando haces enojar a tu esposa no 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 no